Amigos, ¿cómo están? El día de hoy me dirigí con una hermosísima mujer, Tere, que quería hacerse un cambio en estos rayitos amarillentos. De modo que mojamos su cabello y voy a tratar de matizarlos. Una manera, si se fijan, su cabello es un poco rojizo y se hizo estas mechitas muy amarillas para empezar a camuflajear sus canitas. Aquí donde más salen las canitas, aunque acaba de hacer retocada y todo, vamos a ablandar esas canitas. Recuerden que ya tengo el video, por aquí les voy a dejar, para que hagan su propio ablandador de canas, porque hay canas muy duras. Recuerden que si el agua oxigenada no les ablanda la cana, pueden usar el peróxido de 10. Ahí en el video les explico todo. Bueno, vamos a comenzar ablandando un poquito esas canitas, aunque como les digo, es muy reciente este tipo de mechoncitos que se hizo, entonces está retocadito. Tomen en cuenta que ya tiene el cabello rojizo, como cobricito, ¿sí? Para que ustedes vean cómo este shampoo matizador va a quedar en el cabello que es de este tono y cómo quedan los mechoncitos, rayitos o baby lights. Miren, aquí está ese tono amarillento, ella las quiere, perdón, platas, ¿ok? Voy a mojar el cabello porque pues no me puedo meter a bañar con ella. Vamos a intentarlo así, chicas, ¿ok? No me puedo meter a bañar con ella, pero el cabello debe estar mojado, porque este shampoo, pues es un shampoo que se aplica en la ducha. Este Le Black, también tengo un video hablando todo sobre él, de la marca de Conde. Voy a dejar aquí abajito, donde yo lo conseguí, y es el que voy a estar utilizando. Voy a vaciar un poquito en este bote, aunque todavía no tengo noción de cómo hacerlo, porque debe ser un shampoo. Entonces, pues bueno, vamos a intentar con brochita, aunque no me quiero tardar tanto. Vamos a ver qué sale y les voy a ir mostrando cómo hacerlo, pero esto se debe hacer en la ducha, se los digo de una vez. Es lo ideal, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, voy a tratar de colocarlo así en el cabello húmedo. Si no puedo, pues vamos a tener que ir a lavarlo rápidamente a algún lugar, porque debe ser muy mojado. Aquí comencé a ponerlo, y bueno, se lo empecé a colocar, traté, traté de mezclarlo. Observen exactamente la parte donde lo puse, que fue allá arriba. Traté de mezclarlo, pero realmente no pudimos, no pudimos, entonces rápidamente me la llevé al fregadero, le eché poquita agua más a la mezcla, y así empecé a ponérselo. La verdad fue muy difícil así, porque realmente debe ser duchándose, chicos. Entonces empecé con el agua sucia, el preparado de agua sucia que le llaman, que es el shampoo con agua, a tratar de matizarlo así, porque de verdad sí necesitaba estar en la ducha. Pero bueno, traté de hacerlo más que yo pude, ayudándola a que lo hiciera, ya que ella tenía un poco de temor a hacerlo solita. Al final acabamos yéndonos rápido a enjuagarlo, y yo diciéndole que bueno, para que quedara mucho más prolijo, tenía que ser en la ducha, para que ella se cerciorara de que le llegara a todo el cabello. Así es que bueno, pues estuve poniéndolo como pude en las partes que pude de ella. Y ahorita les voy a mostrar cómo nos quedó. Quiero decirles que este preparadito es nada más el shampoo con agua. Esto se lo estoy poniendo provisional, oíganme bien, porque ella no quería meterse a la ducha. Quería que yo se lo hiciera y pues yo no me podía meter a la ducha. Debe ser en la ducha, ¿ok? Así es que va a quedar más leve a haberselo puesto directo el shampoo, ¿ok? Porque este está, digamos, rebajado. Vean cómo aquí se vio oscuro. Y recuerden que entre más lo dejen, se pone un gris más oscuro. Miren aquí, cuando ya se lo enjuagué, quiero que se fijen bien cómo bajó el amarillento. Pero también quiero que se fijen muy bien en la parte primera donde le puse el shampoo. Ahorita la voy a girar para que lo vean. Y recuerden que seco toma mucho más cenizo. Ahorita se los voy a estar mostrando aquí todo, todito el proceso para que lo vean. Primero déjenme mostrarles dónde está la cana. Vean cómo ya la matizó, ¿ok? Hay unas partes del cabello que van a estar viendo que no se alcanzaron a matizar con el shampoo. Porque ustedes vieron cómo se le coloqué. Pero miren cómo se ve aquí en luz natural ya un plateadito, ¿sí? Ella lo quería más plateadito. Pero recuerden que yo no se lo puse directo. Se lo puse rebajadito con agua, ¿de acuerdo? Miren aquí, por ejemplo aquí, si ven que no tomó muy bien, como les repito. Porque no se lo pude lavar bien ni directo. Pero le vamos a estar colocando nuestro preparado de agüita para retocarlas. Yo le comenté a ella que ya cuando se mete a bañar, como ya vio más o menos cómo es el proceso, se lave ella bien su cabello para que en todas partes de su cabeza le caiga el shampoo. Porque de esta manera era complicado. Y si yo se lo ponía como tipo un tinte en todo su cabello, iba a tomar más gris en otras partes. Entonces necesitaba ser parejo. De igual manera, les comento que si a ustedes les llega a pasar esto, que en algunas partes no les tome. Allí tienen ese preparadito. Y se lo pueden colocar en las partecitas donde les fue faltando. Espero que todo esto haya quedado claro. Vean cómo está. Ya se hizo el cabello y las partes naranjitas bajaron. Sin embargo, pues hay que lavarlo. Ahorita vamos a secarlo así como está el sol para que vean nada más con esa pasadita cómo lo matizó. Y ella me va a mandar una foto de un día después para que ustedes vean ya cuando ella ya se duchó, ya sin miedo, bien. Vean cómo le agarro. Miren, esos pedacitos que le digo que yo no alcancé a llegar ahí. Ahí está. Igual con el agua preparadita con el shampoo. Se los voy a estar aplicando para que vean cómo de inmediato aquí empieza a cambiar. Ella se hizo sus mechas gruesas. Ustedes pueden hacerlas más delgaditas o así de gruesas, medianitas. Como ustedes vean, cuando ustedes colocan este preparado de agua con el shampoo, este no se enjuaga. Solamente cuando se bañan, sí. Ese sí. Este no. ¿Ok? Porque ya está rebajadito. Ahí se deja. Ya hasta que se vuelvan a duchar. Pero vean cómo realmente sí se ve lo matizado los cenizos. Ahí estoy buscando partes que me faltaron. Esto definitivamente hubiera sido mucho más fácil en la ducha, en el baño. Pero bueno, aquí se los quise mostrar así. Saben que les muestro todo tal cual, real. Ella tenía ganas de que se los matizara así. Pues así, así lo estuvimos haciendo. Y también quiero que se fijen. Ahorita nos vamos a salir al sol y les voy a mostrar donde le puse primero el shampoo. Así que se lo puse directo, ¿qué vieron? Este, ahorita van a ver que ahí quedó mucho más gris. Aquí estamos secando el aire libre, amigos. Les voy a poner el antes y el después. Chequen aquí cómo le quedó ya su cabellito. Ella me manda una foto. Aquí se las estoy poniendo que ya fue al día siguiente cuando ella ya se duchó. Y ya le quedó ahora así completamente cenizo. Espero que les haya gustado este testimonio. Ahí se los dejo para que vean otra opción más. Y las leo. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.